La próxima vez, ojo con lo que le voy a decir, la próxima vez que un conservador, que un panista, que un priista, que un perredista, sobre todo un perredista, le diga que las cosas no han cambiado, por ejemplo, en Michoacán, muéstrenles este video con las declaraciones de Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador de Morena, allá en Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya informa que 424 elementos que estaban encargados de la seguridad de Silvano Aureoles y de su familia van ahora a cuidar a los michoacanos y michoacanas. ¿Para qué tanto pinche escolta necesitaba a Silvano Aureoles? Dime a qué le teme si te diré quién, o no va así la frase. El que nada debe nada teme, me decía mi nana, que en paz descanse. Bien, por Alfredo Ramírez Bedoya, que exhibe que tenía 424 elementos encargados de su seguridad Silvano Aureoles en Michoacán. Ve y escuche. Si vemos, encontramos 424 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública asignados en labores de acompañamiento, de escoltas, de seguridad a personas físicas, a funcionarios. 424. Este es un dato interesante porque, para que nos demos una idea, el estado de fuerza que tiene la policía estatal en Morelia es más o menos este número. Es decir, el número de policías que estaban al servicio de la ciudadanía en la región Morelia es similar al número de policías que estaban custodiando, que estaban escoltando a funcionarios públicos. 424. De estos, 186 elementos eran los que estaban directamente resguardando o encargados de la seguridad del exgobernador Silvano Aureoles y su familia. 186. 186 elementos. 25 elementos con presidentes municipales, 24 elementos a diputados, creo que ahí nos quedamos cortos, exgobernadores, funcionarios y exfuncionarios estatales y algunos empresarios. De estos ya pedimos que todos estos 424 elementos que realizaban tareas de escolta, choferes, asistentes, secretarios particulares, empleados domésticos, funcionarios administrativos, de todo había en esto. Ya les pedimos que se presenten a sus funciones normales. Aquí hay algunos ejemplos también de abuso de funcionarios públicos. Pero ya 32 escoltas estaban asignados al titular de la escuela, que es el Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policiaca. Es decir, pues es el director de la escuela de policía. 32 escoltas para el director de la escuela de policía. Háganme usted el pinche favor. Silvano Aureoles hacía y vaya que si dejaba hacer. Familiares de Silvano Aureoles. Carambas. Y de ese tamaño la fuerza policíaca para todo Morelia. Para que vean que las cosas están cambiando. Y ya que estamos hablando...